Al indio Patoruzú ya lo hubiera liquidado hace rato Rivera Y por ti serían cien gramos de paleta sanguchera El caballo tiro loco Macro tiraría el carro de un hurgador El zorro sería municipal Isidoro un senador normal Eso creo yo, si puedo Opinar que sería así en el Uruguay Como ahora los cines son iglesias Gualdine y se quedaría de Araca Y Aquaman en el río de la Plata Nadaría entre la caca El Pato Donald cantaría las olas y el viento Sucundún, sucundún, sucundún Y por los bares vendiendo oscuridad Andaría la pequeña Lulú Eso creo yo, si puedo opinar ¿Qué sería así en el Uruguay? El pobre pájaro loco estaría en el musto internado La perra Lulú La perra Lázica con idad y dosis Y Popeye encana por pelear drogado La chacha en el piñeiro del campo Y en un bar de mozo Giros sin tornillos Y el coro del cañón es libre porque ganó el voto amarillo Eso creo yo, si puedo opinar, ¿qué sería así en el Uruguay? Gracias por ver el video